No sé que estoy trabajando, pero dime tus impresiones. La verdad es que es divertido, muy divertido. Toda la raza ahí, no sé cómo se daban bolsos en la espalda y todo para. ¿Impresiones? Pues muy pesado el hacerlo, pero creo que tenemos un buen producto y que le va a gustar a la gente. Es un proceso bien padre y creo que le va a gustar mucho. Creo que sí, es un gran producto. No llegas y no llegas y no llegas. ¿Qué sentí más feo? Abajo. Que no sale. Que no sale, dicen en qué momento va a salir, que va a ahogar. El primer día coordiné piso, el segundo día me la pasé en la alberca a gusto. Nada más. Después del agua y después de todos los aventones, a gusto y con mucha hambre. Ok. No lo volvamos a hacer. A ver, ¿cuándo se inventan otros rallies? No sé, fútbol. ¡Crabado! ¿Qué es eso? ¿Quién es el que tiene más valor para aventárselo el trampolín de uno? 3, 5, 7 y hasta 10 metros. Es divina porque no sabe trabajar, porque alguna vez que conviví con ella no pude entablar una plática y desde ahí le tengo mala fe. Oiga señor, pero es acerca del salto, no de las cosas personales. Me entraba en el cerebro. No aparece. Just take my hands Get ready to jump Are you ready to jump Get ready to jump Don't ever know where Oh baby Yes I'm ready to jump Just take my hands Get ready to Get ready to jump ¡Gracias!